Hola chicos y chicas, soy Gaby y les voy a presentar la Universidad UT. Una institución con más de medio siglo de historia, que ahora cuenta con un nuevo y espectacular campus en Montecristi y Manaví, que se suma a nuestros ya conocidos campus en Quito y Santo Domingo. Bienvenidos a la Universidad UT. Nuestra universidad sigue creciendo y llevando su excelencia académica a más lugares del Ecuador. Siempre comprometidos con ofrecer las mismas oportunidades a todos y todas, por medio de la mejor educación. Ranqueados con 5 estrellas por QS Stars en aprendizaje en línea. Top 2 en Ecuador, según Times Higher Education Impact Rankings. Top 7 en Ecuador, en el QS Ranking Latinoamérica y Caribe. La UT ha graduado a casi 60 mil profesionales exitosos. Somos una universidad comprometida con la excelencia educativa. Con más de 700 docentes de alto nivel, con maestría o PhD en 9 facultades, la UT ofrece una formación integral, apoyada por convenios internacionales, que te abrirán las puertas a experiencias académicas en países de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones están completamente equipadas, con laboratorios y centros de simulación de última tecnología. Además, disfrutarás de servicios gratuitos de bienestar estudiantil, que te serán muy útiles y complementarán tu vida universitaria. En la Universidad UT siempre estamos un paso adelante, comprometidos con la sociedad, la ciencia y la excelencia. Por eso, otorgamos más de 7 mil becas al año para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de éxito. Y apenas estamos empezando. ¿Tienes la pasión? ¡Ven por la educación! ¿Te apasionan los autos y quieres conocer todo sobre su funcionamiento? Entonces estás en el lugar indicado. Damas y caballeros tuerca, les presento el Laboratorio Automotriz de la UTE, totalmente equipado con la última tecnología. Además, te prepararemos para innovar e integrar tecnologías en vehículos con motores de combustión interna, híbridos y eléctricos, motocicletas eléctricas y bicicletas solares, entre otros. Nuestros docentes con formación de posgrado tienen más de una década de experiencia formando a los mejores profesionales y serán claves para tu éxito profesional. Tendrás la libertad de explorar y dominar múltiples áreas de tu carrera, desde el diseño vanguardista hasta la ingeniería eléctrica y electrónica. Participarás en fabricación avanzada y serás el estratega detrás de la distribución, venta y servicio de posventa. ¿Sabías que más del 92% de nuestros titulados se encuentran trabajando? Estudiando en la UTE aseguras tu futuro. Contamos con más de 1.200 profesionales titulados. Aquí te convertirás en un pionero, conduciendo hacia un futuro sostenible y eficiente. No solo aprenderás mucho, sino que transformarás la manera en que el mundo se mueve. Si siempre soñaste con ser ingeniero automotriz, esta es tu oportunidad. ¡Inscríbete ahora! Si necesitas más información o quieres matricularte, visita nuestra página web. ¡Nos vemos en la UTE!